Hola Segundo Medio, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a comenzar con el trabajo de la unidad 2, que es fuerza. En la guía 1 de esta unidad que va a ser fuerza y ayer de Newton. Ya terminamos todo lo que era el movimiento, ahora que vamos a estudiar, vamos a estudiar la causa del movimiento. La videoconferencia de esta guía es el 9 de octubre de 11 a 12, ya se fue enviado el enlace a sus correos para que estén al tanto. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la fuerza, pero antes de eso tengo que explicar lo que es la dinámica. Aquí la dinámica es el área de la física que estudia la causa del movimiento. Nosotros antes estudiamos la cinemática, estudiaba el movimiento como tal, pero la dinámica que va a hacer va a estudiar por qué ocurre el movimiento. Y por qué ocurre a causa de una fuerza, ¿sí? Y una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, y esta fuerza puede provocar dos efectos. Puede provocar un cambio de estado del movimiento y o la deformación del cuerpo. Además, agregar que la fuerza es un vector. Además, yo tengo dos tipos de fuerzas. Tengo fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Y también yo tengo las leyes principios de Newton. ¿Qué me permiten las leyes de Newton? Me permiten explicar todo lo referente a la dinámica, en este caso, en el marco de la mecánica clásica. Bueno, para ahondar en la explicación del contenido, voy a usar la PPD que le envié a sus correos. Y bueno, ahora les voy a explicar los contenidos que son fuerza y leyes de Newton. El aprendizaje esperado es claramente aplicar el concepto de fuerza, en este caso, fuerza neta. Más adelante voy a explicar lo que es la fuerza neta, pero la fuerza neta en sí es la suma de las fuerzas. Entonces, sobre un objeto se pueden ejercer varias fuerzas. Entonces, yo las voy a sumar, ocupando leyes de Newton y diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ocupar en la siguiente guía. Y yo puedo analizar el movimiento del cuerpo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Identificar fuerzas, ¿cierto? Y explicar los tipos de fuerza y los efectos que tienen. Y claramente hablar sobre las leyes de Newton. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una acción. ¿Qué provoca esta acción? Dos cosas. Puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo y o deformarlo. ¿Sí? Puedes no deformarlo o deformarlo, ¿cierto? O a la vez tú puedes no cambiar el estado de movimiento, pero puedes deformar el cuerpo. También agregar dos cosas. Que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Es decir, yo necesito dos cuerpos para que haya una fuerza. Y lo segundo, que no es propiedad de un cuerpo. ¿Ya? Es decir, tú no puedes decir que tienes tanta cantidad de fuerza. ¿Sí? Yo necesito interactuar con otro cuerpo para realizar una fuerza. Entonces, ¿cómo puedo medir las fuerzas? Yo las voy a medir con un instrumento que se llama dinamómetro. Es más, en el colegio hay dinamómetros que en realidad es simplemente, como lo pueden ver aquí, es un resorte que yo le voy a colocar una masa cualquiera, un cuerpo. Y ese resorte se va a estirar. Entonces, al estirarse, por ejemplo, claramente se va a estirar más en el segundo caso. En este caso, ese estiramiento me permite medir la fuerza, que en realidad se basa en la fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza elástica que me lo explica la ley de Hooke. ¿Sí? Que me dice más que nada que cuánto se estira el resorte va a ser directamente proporcional a la masa que está colgando. ¿Sí? Bueno, en la clase lo voy a explicar en detalle. Entonces, como ya lo dijimos, ¿cierto? Una fuerza puede hacer dos cosas, ¿cierto? Deformar o cambiar el estado de movimiento. Además, agregar, que ya lo había dicho al comienzo del video, que la fuerza es un vector. Entonces, como es un vector, va a tener una magnitud, dirección y sentido. Y claramente un punto de aplicación, ¿cierto? Y va a tener un punto de destino, ¿cierto? Porque un cuerpo aplica una fuerza a otro cuerpo. Por eso, me dicen aquí que yo necesito un agente, un cuerpo que aplique la fuerza. ¿Y en qué se mide la fuerza? En Newton. Entonces, ¿qué características tiene? Es decir, lo que yo lo había dicho anteriormente, un punto de aplicación, ¿cierto? Donde se comienza a aplicarse la fuerza. Va a tener una magnitud de intensidad, es decir, la cantidad de fuerza que aplico. Es decir, cuánto Newton voy a aplicar. Una dirección, hacia dónde va. Y el sentido claramente me complementa a la dirección, ¿cierto? Que en este caso, recuerden que el sentido es la punta de la flecha. Entonces, yo voy a tener dos tipos de fuerzas. Voy a tener fuerzas por contacto. Como el nombre lo dice, yo simplemente necesito que haya un contacto entre los dos cuerpos. Por ejemplo, cuando golpeo un balón. ¿Sí? Tan sencillo como eso. O fuerzas de acción a distancia. En este caso, no se necesita que haya un contacto entre los cuerpos. Por ejemplo, los imanes. Y ahí voy a tener una fuerza magnética. También está la fuerza eléctrica. Entonces, ¿cuáles eran los efectos de la fuerza? Lo digo por tercera vez. Cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Deformarlo. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Puedo tener un cuerpo quieto, en reposo. Aplico fuerza. Se comienza a mover. ¿Qué voy a hacer? Voy a provocar una aceleración en el cuerpo. En caso contrario, puede estar el cuerpo moviéndose. Voy a aplicar fuerza. El cuerpo va a desacelerar. Y va a llegar un momento que va a quedar en reposo. O lo deformo. Entonces, por ejemplo, una plasticina. Aplico fuerza. ¿Y qué ocurre con la plasticina? Se va a deformar. Entonces, ¿qué componente tiene esta fuerza? Tiene un agente. Quien realiza la fuerza. Y un receptor. Por ejemplo, aquí. Simplemente, el agente va a ser el niño. Y el receptor va a ser la pared. Entonces, hay varios tipos de fuerzas. Es decir, tengo dos grandes categorías. ¿Cierto? Que son a contacto y a distancia. Pero tengo subcategorías. Tengo la fuerza peso. ¿Sí? Que es la fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Es más, el peso es un efecto de la gravedad. Tengo la fuerza normal. Que es una fuerza que se presenta cuando uno está en contacto con una superficie. ¿Sí? Por ejemplo, tú al pisar el suelo. El suelo va a realizar una fuerza sobre ti. Pero en sentido contrario. Es hacia arriba. Por lo general. Tengo la tensión. Que es la fuerza de las cuerdas. ¿Cierto? La tensión de las cuerdas. Cuando uno habla de la tensión. ¿Cierto? Que es la resistencia de la cuerda a estirarse. La fuerza elástica. Resorte. ¿Cierto? Que más que nada la fuerza elástica. Que permite explicar. Explica que si tú estiras un resorte. La fuerza elástica permite que el resorte vuelva a su forma original. Y luego la fricción, que es más conocida como el roce. ¿Qué va a provocar el roce? Se va a oponer al movimiento de un cuerpo. Entonces. ¿Qué efectos produce la fuerza? ¿Cierto? De forma más específica. ¿Cierto? Puede provocar el cambio de movimiento. ¿Cierto? Cambio de movimiento. Respecto a qué cosa. Al roce. ¿Sí? Entonces si hay roce. En algún momento. Si un cuerpo se está moviendo. Y hay un roce que se ejerce sobre él. El cuerpo se va a detener. Y claramente. Va a aumentar o disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque la fuerza. Lo va a ver más adelante. En realidad lo que provoca en un cuerpo es una aceleración. Y claramente esta aceleración puede ser positiva. O puede ser negativa. Si es positiva. La rapidez aumenta. Y si es negativa. Disminuye. Entonces aquí hay algunos ejemplos. ¿Cierto? De estos típicos juegos que hay. No sé. Por ejemplo en Fantasilandia. Que explica el tema de las fuerzas. Luego tengo la deformación. ¿Sí? Que es sencillo. Si la deformación es simplemente cambiar la forma original de un objeto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con una fuerza. Entonces tenemos por ejemplo. La plasticina. ¿Cierto? Que va a ser una deformación permanente. Porque yo aplico la fuerza a la plasticina. Y después nos vuelve a su forma original. Y otro ejemplo. Pero una deformación no permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo va a volver a su forma original. Tengo un fuelle. Que un fuelle es un aparato. ¿Cierto? Un objeto que se ocupa por ejemplo para tirar aire. ¿Cierto? Esto va a provocar una fuerza. El fuelle va a comprimirse. Vas a tirar aire. Luego dejas de aplicar la fuerza. Vuelve a su forma original. Otro ejemplo. Puede ser por ejemplo. Un resorte. ¿Cierto? Que va a aplicar una deformación. Pero después el resorte. Va a volver a su forma original. Entonces. ¿Qué ocurre? Sobre un cuerpo pueden actuar muchas fuerzas. Entonces yo cuando hago la suma de las fuerzas. Voy a tener una fuerza neta. Entonces. Lo que vas a hacer. ¿Sí? Esto lo voy a ver en detalle en la próxima guía. Yo voy a tener un cuerpo cualquiera. Y sobre este cuerpo. Yo voy a tener varias fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas se dibujan con vectores. Entonces. Yo voy a sumar esas fuerzas. De forma vectorial. Y voy a obtener la. Fuerza neta. Entonces. Ahora voy a explicar la fuerza de la gravedad. Que es la fuerza. Que atrae a los cuerpos. Al centro de la tierra. ¿Sí? Entonces. ¿Qué características tiene? Es universal. Es atractiva. ¿Sí? Porque atrae. Es débil. Si es muy importante. Una fuerza débil. ¿Qué va a depender? De la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso. Que es el defecto de la gravedad. Que es P. Es igual a la masa del cuerpo por G. Recuerden que G. Es la aceleración de gravedad. Que vale aproximadamente menos 10. Por lo tanto. En metros partido de segundo cuadrado. Porque una aceleración. Mi peso. Va a ser la masa por 10. Por lo tanto. Cuando uno dice que pesa tanto. Está incorrecto. ¿Cierto? Uno masa. El peso es una fuerza. Y también la gravedad depende de la distancia. Claramente si la distancia aumenta. La fuerza disminuye. Si la distancia disminuye. La fuerza aumenta. Ya se lo va a ver a final de año. Cuando estudiemos la ley de gravitación universal. Bueno. Y lo que le había dicho. Que el peso no es lo mismo que masa. Si lo podemos ver. De algo. De una forma bastante simple. El peso. Es una fuerza. Es un vector. En cambio. La masa. Es un escalar. Y además. La masa no varía. De un punto a otro. En cambio. El peso sí varía. ¿Por qué? Porque. Dependiendo de donde estemos. La aceleración de gravedad. Cambia. Entonces tenemos las leyes de Newton. Esto es muy importante. Voy a tener tres leyes. O principios. Ahora en la actualidad. Se le llama principios. Porque claramente. Con el avance de la física. Las leyes de Newton. Se pueden aplicar. Pero en el marco de la mecánica clásica. Entonces. ¿Qué dice la primera ley? Que la ley de inercia. Dice. Todo cuerpo continúa en su estado de movimiento. O reposo. ¿Cierto? Movimiento restringido uniforme. O en reposo. Si no actúa una fuerza. Sobre él. Es decir. Yo para cambiar. El estado de movimiento. De un cuerpo. Necesito aplicar. Una fuerza. Y miren. Esto lo puedo escribir de esta forma. Esto significa. Suma de fuerzas. Es igual a cero. Implica dos cosas. Que el cuerpo. Este en movimiento restringido uniforme. O. Este en. Reposo. Entonces. Yo para cambiar. Ese estado de movimiento. Tengo que aplicar una fuerza. Distinta. De cero. Entonces. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo más clásico. Es cuando. Por ejemplo. Vamo en bicicleta. Bueno. Veamos. Tú chocas. ¿Cierto? Con algún objeto. Y. Por inercia. Tú sigues hacia adelante. O cuando yo freno con los frenos. Delanteros. Ocurre exactamente. Lo mismo. Luego tengo la segunda ley. Que es la ley fundamental. Tal de la dinámica. Que en realidad. Es una expresión. Un modelo matemático. Que dice lo siguiente. Si yo aplico una fuerza neta. Sobre un cuerpo. Este cuerpo va a adquirir una aceleración. Proporcional. A la fuerza. ¿Qué quiere decir? Si la fuerza aumenta. Claramente la aceleración. Aumenta. Pero va a ser inversamente proporcional a la masa. ¿Por qué? Porque claramente cuesta más mover un cuerpo. Que tiene. Mayor masa. Y aquí hay ejemplos. Si yo claramente. En este caso. Esta masa. Como es pequeña. Y yo aplico una fuerza. La aceleración va a ser mayor. Pero como aquí la masa aumenta. Es decir. En un camión. La aceleración es mucho. Menor. Y luego la tercera ley. El principio de acción y reacción. Dice más que nada. Más que nada. Que si. Hay dos. Una interacción entre dos cuerpos. Donde un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro. El segundo cuerpo va a ejercer una fuerza sobre el primero. Pero. Que va a tener la misma dirección. La misma magnitud. Pero de sentido contrario. Eso es muy importante. ¿Sí? Sentido. Contrario. Entonces aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo. Un despegue de un cohete. Al despegar. Ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Cierto? Porque va a volar. Pero. A la vez. Va a haber una reacción. Hacia abajo. O en el caso. Por ejemplo. De la muralla. Si yo le pego una muralla. La muralla va a ejercer una fuerza. Fuerza sobre mí. En sentido contrario. ¿Cierto? Del mismo valor. Y esto se escribe con la siguiente. Con el siguiente modelo. Que dice lo siguiente. Si A. Aplica una fuerza B. ¿Cierto? Yo coloco el agente y el receptor. B. Va a aplicar una fuerza A. Pero en sentido contrario. Por eso tiene el signo. Negativo. Y esto es muy importante. Miren. Como las fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. No se anulan. ¿Sí? Son fuerzas sobre distintos cuerpos. Y para terminar. Ahora va a pasar. Aquí hay un ejemplo de las tres leyes de Newton. Que es un caso sencillo de un sapito. ¿Cierto? Que está sobre una hoja. En el agua. Claramente. Este. La rana. Sapo. Una rana en este caso. No va a cambiar su estado de movimiento. Hasta que aplique una fuerza. Luego. Aplica la fuerza. Aplica la fuerza. Salta. ¿Cierto? Entonces. Va a acelerar. Y claramente. Al saltar. ¿Qué va a ocurrir? Va a mover la hoja. ¿Por qué? Porque. Él. Empuja la hoja para saltar. Pero a la vez la hoja. Va a reaccionar. A esa fuerza que aplicó la rana. Sobre ella. Entonces ahí tenemos las tres leyes de Newton. Con un ejemplo. Bueno. Eso ha sido la explicación. El tema de la ejercitación. Lo voy a hacer en la clase. Por lo tanto. Les recomiendo estudiar esto. Para poder responder la primera parte de la guía. Que les voy a explicar ahora. Y les presento la guía. En este caso tiene 28 puntos. Su fecha de entrega es el viernes 23. Y la videoconferencia. Como lo dije al comienzo. Es el lunes 19. Ahí está el link. Entonces tenemos la escala de puntaje. Como son 28 puntos. Las escalas cambiaron respecto a las guías anteriores. Para que lo tengan en cuenta. Luego está la explicación. ¿Cierto? Tengo el concepto de fuerza. Los tipos de fuerza. Y las leyes de Newton. Esto es un complemento a lo que expliqué. Con la PPT. Luego tenemos un ejemplo de aplicación. que más que nada me pide calcular peso, aceleración, posición y rapidez del cuerpo. Me dan la masa del cuerpo y la fuerza aplicada. Entonces es importante que puedas ver este ejemplo. Ahí lo hice paso a paso. Primero definí las variables. Luego apliqué la fórmula del peso. Luego la de la fuerza. Hice un despeje matemático para obtener la aceleración. Y esto es muy importante. Yo voy a seguir viendo cosas de cinemática. Esto es una bola de nieve. Si yo cambio de contenido. Ahora estoy viendo fuerza. Aún voy a ver cosas de movimiento. Por ejemplo después. Si fuera a haber trabajo. Voy a seguir viendo cosas de fuerza. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces está la explicación del ejercicio como tal. Y luego está la actividad. Que en este caso tiene más variedad de preguntas. La primera parte son términos pareados. Que es donde ustedes simplemente tienen los conceptos en este lugar. Aquí tienen las definiciones. Y tienen que ir relacionando conceptos con definiciones. Ustedes simplemente colocan el número según corresponda. Luego verdadero y falso. Que son seis. Donde tienen que justificar las falsas. ¿Sí? Por lo tanto claramente una falsa. Si no está justificada. Tiene medio punto. Y por último cuatro preguntas. ¿Sí? Bueno ahí apareció desde la B. Tiene que partir desde la A. Que las tres primeras. Es decir las dos primeras son de explicación. Conceptos de fuerza. Ejemplos. Leyes de Newton. Y luego tienen dos ejercicios de aplicación. Que yo les recomiendo hacer todas las anteriores. Y estas dos últimas. Las dejan para luego de la clase. Porque yo en la clase voy a hacer varios ejemplos. ¿Sí? Que hay que aplicar fórmulas. Y claramente al final las preguntas de cierre. Que son preguntas de evaluación formativa. Autoevaluación. Que no llevan puntaje. Pero claramente. Tienen que responder. Y por último la tabla con el puntaje. Y el nivel de logro obtenido. Bueno. Eso ha sido todo. De por momento. ¿Sí? Espero que puedan estudiar esto antes de la clase. Y nos estamos viendo en la videoconferencia del lunes. Que estén bien. Cuídense.